¡Nos encontraremos! 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 y que se convirtió en la confrontación. Pero gracias a Dios, la violencia está en la control de la marcha. La violencia está en la control. Pero la violencia está en la violencia. Pero la violencia está en la violencia. Entonces, la violencia está en la violencia. En el caso de la violencia, el ministro de gobierno Eduardo El Castillo se presenta en la violencia. La violencia está en la violencia. La violencia está en la violencia. aca Zanyani, Evo Morales, aca Tapa Haxuña, si esnau aca Luizar, se da bicho que huanca a Jupanacaro. Echaja, culiaca, niaki aca marcha por Inuayi, aca La Paz Marcaru, unictano a niwa aca Kaisa Caracolio, aca Taka Nukajajaja, tokanakatsa hasta mantantari, aca organizaciones sociales en iti, aca suami maha chata concentración, maha chata anta Chaui, aca niwa aca Ait Kaisa Hylata Penciano Santos, aca haja qa Qaisa Hakea Marcha Chinecaro. En iti, aca tenneca esta aca marcha para ni jaa Kaisa Hakea Chineca. A ver, pa ngay kuru na kam Churaoyan gobiono tokerrosas ese chino. A niwa nabkito nogetata gila tanakuyakanake Kukiranaksu Churaoyan, veinticuatro horas aca gobiono turcena, pa taqi ministros Zauh Zaraqi, xa niwa ministra de la presidencia, Mariana La Prada, pa hajar sule aquí, ucamasu na kampeajasta unha nabka orden democrático, ¿Qué es el gobierno de la Asamblea Legislativa? 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 No sólo quieren que quede que la camisa se le desvanezó a la política. En la ponte, cuando se le desvanezó a la policía, los policía se ha desvanecido. Porque la policía se le desvanecería a las policías y se le desvanecería a la policía. que han sido la vida más peligrosa, pero marcas y recuérdense. Si la gente se ha dado, Bolivia marcará totalmente convulsión. Ojalá esta semana el gobierno en Kirchner ha sido más amparo y más diálogo. El 30 de septiembre ha sido bloqueo de caminos a nivel nacional. Entonces los ponchos, dirigencia de la Federación Departamental de Tupacatar, Upanakasa constante. Ha sido un gobierno de la extrema derecha. El presidente Arce Katakora enemigo del pueblo humilde, enemigo de los departamentos, municipios contra Upanakasa. Juntra Oculta Ceballajelata. Gracias, senadora. Pachanga que pensarán también. El dupe iñata que más oca el pachamu que teñata que aksa tojeta. A ver, acá lo pido una cauta. Esa pregunta es, Luis Arce de Catacora, es la presidencia que se ha hecho el movimiento al socialismo. Con el proceso de cambio, revolución democrática, modelo económico, sociocomunitario, productivo, es la que se ha hecho el movimiento al socialismo. En el caso, los países de catacora, los personas 아�entes, los países indígenas, son los procesos de cambio de acuerdos narradores, y los grupos de sujetos. Los países de catacora, son los otros países en las regiones. Con el proceso de corazon el estado plurinacional, Hay que todavía trabajar bastante para consolidar el Estado Público Nacional. Está en proceso de consolidación. ¿Cuál es el modelo económico de la economía de la economía de la economía de la economía de la economía? muera a suministro, entonces más confían en Saranpan para recuperar la democracia y no era lo que iba a hacer. Y Waleer, es un año que se ha visto a Felipe Quispe, que en paz descanse. Y no hay nada que ver con el conflicto. No hay nada que ver con el conflicto. Entonces, Waleer, es un año, ¿no? Pero personalmente, no hay nada que ver con el vicepresidente indígena. David Chockehuanka, provincia de Tachay. Entonces, si te ha visto, no te preocupes, pero el vicepresidente no te preocupes, sino quizás. Tenemos confianza, pero ahora nos vemos corazones, no sabemos. Por favor, beneficio personal, beneficio familiar. ¿Qué es que Bolivia maarkashiri importkata tant? Aca, waley, wal hamaranachachotan. Bolivia maarkashiri wasapun irnakañan, wasapun irparuñan, indígenas, Pueblos indígenas originarios, gilata, chicotín, gilata, pollerán, cullaca, indígenas, gobierno uncapaz, pero lamentablemente intereses personales, intereses familiares, un caroquip mantapatena. Ministro naka pampeha, ucapaxiparek, a ver, mantauaytan como gobierno, desde el 2020 en Ucatra, han ipi, continuá, continuidad ucaxchoroaickiter. Por ejemplo, el tema del litio. Presidente, ucaxiparek, presidente tikan, ucaxiparekzano, ucaxiparek, Bolivia, markan el sustento económico, no? Entonces, ucaxiparek, gilata, aca, presidente, alishak, continuáñapan, pí, kunapacete, utahoyak, piscinas, sañane, piscimas de, de, baterías, sañan ucah, destilados, agua destilado, no be., hay ucaxap, wal xa, y los bombes son los 80 o 60. Es una tecnología de vaporización. Exactamente. Con sarrantan, la tecnología se continuó en el Japón. Hay que tener un litio para baterías. Pero el arcemento es un signo de apropiado en el mercado. Si pones a negociar o a empresa que no se ha negociado, entonces no se convierte en convenio. No se convierte en asamblea, no se convierte en asamblea, según la Constitución. Entonces, se convierte en bruto en negocios. Pero si no se convierte en asamblea, no se convierte en Bolivia económicamente. No se convierte en asamblea por intereses personales y económicos. No se convierte en asamblea, sino que no se convierte en asamblea por los que se convierte en asamblea. Pero si no se convierte en asamblea, no se convierte en asamblea. No se convierte en asamblea No se convierte en asamblea para no interpelar ni fiscalizar a los ministros. Entonces, si hubiera sido la Junta de Gilata, no se convierte en asamblea. en beneficio personal y en beneficio familiar. . El pozo de los ejemplos fue la más importante que se utilizó la historia de los ejemplos de la Tierra. Los ejemplos fueron las personas que nos han asustado en la ciudad de Santa Catarina. Los ejemplos fueron las personas que se utilizaron en la ciudad de Santa Catarina. Movimiento al socialismo, organizaciones sociales, pueblos indígenas. La gente se acerca a los extranjeros, y si se acerca a los extranjeros, que se han acercado en el Tribunal Superior Electoral. Ese acta que nos pereza el nombre de los actores de la era en Agosto del 30 de aniversario. Esto nos va a dar cuenta que nosotros asistemos por parte de todas las organizaciones sociales que yagraman en las direcciones dio la dirección. Cuando ellos están actuando por parte de todos los actores de la integración El gobierno ha sido respetado por el gobierno de los ciudadanos. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.